Se puede hacer una enmienda totalidad al camino que nos plantea la derecha dura y la extrema derecha de retornar a mediados del siglo XX sin caer en el triunfalismo. Porque yo creo que la realidad es la que es. Y uno puede hacer un ingreso mínimo vital, pero luego darse cuenta de que de los perceptores que tendría que obtener no alcanzan ni al 20%. Uno puede hacer un bono social térmico o eléctrico y darse cuenta de que de los potenciales perceptores o beneficiarios, porque cumplen las condiciones, pues no llegas ni al 35%. Yo creo que hay un problema. Y creo que es bueno decirlo así, porque se puede hablar del gravamen a los bancos y se queda bien, pero al final estamos hablando que creo que de unos 4.000 millones de euros, que si lo comparamos con los pingües beneficios que han tenido, son caricias lo que se le hace a los bancos. Y creo que falta audacia. Yo creo que en la izquierda, si algo se le puede reprochar, y seguramente habrá gente, y probablemente hay gente que incluso está pensando en abstenerse por eso, es porque ha faltado audacia, ha faltado determinación en un momento dado, en un momento concreto, para ir más allá. Porque con la ley de memoria democrática está bien lo que se ha hecho, pero es que todavía seguimos teniendo más de 100.000 personas enterradas en cunetas. Está bien lo que se ha hecho, pero es que el Fuerte de Escava o el Palacio de la Cumbre todavía seguimos peleando para que puedan ser resignificados como centros de memoria. Está bien todo lo que se ha podido hacer, también en materia laboral, claro, cualquier avance puede estar bien, pero algo no está del todo bien cuando Feijote dice que le gusta tanto que no la va a tocar. Y eso no nos lo estamos inventando, lo ha dicho él.